¡Los jugadores superlúdicos! ¡Porque se han agrado en 12 cien años! ¡Uyendo su destino! ¡Oh! ¡Conquistando! ¡El gusto de la gente! La comunión allí a los esposos en su lugar Luego las más personas que van a comunicar Pasan por este lado Y van a volver a hacer ¡Los jugadores superlúdicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Amén! ¡Ah! ¡Silencio! 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 ¡Los jugadores! ¡Los jugadores! ¡Los jugadores! ¡Los jugadores! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Que triste eso me hace Para dejarme de mi casa Dejaré el Señor Dejaré el Señor Dejaré el Señor Hoy es el día de compromiso nupcial De esta bonita pareja Quiero mandar un saludo muy especial Conforme me vaya dando vueltas Se van por ahí me metiendo A ver donde están haciendo Así apretarán Ahí están unas Ahí no van Hoy la gente puede sobre A ver Qué bonito Bóngale la muestra a los caballeros muchachos A ver la mujer es tuya A ver la mujer es tuya Actuando participando Porque los caballeros se la van a llevar a salir A ver la mujer es tuya Dejaré el sueñoët A ver la mujer es tuya Oye a ver la mujer es tuya Oye a ver la mujer es tuya No seréis apretados Mira ya Dejaré el�동 ¡Gracias! 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 ¡Siente! ¡Mienta las bolsas! ¡Gracias! ¡Ya vienes viento! ¡Si hay contenido! ¡Uuu! ¡Uh! ¡Uu! ¡Y relaj! ¡Uuu! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! Estaba al necio Que yo te traves borracho la gente anda preguntando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!